Sebastián Berardone, director de seguridad, ¿qué pasó anoche en la calle Cazón? Sí, esto comenzó el sábado por la tarde con la prevención de un ciudadano que en la vía pública al ver un personal policial se empieza a poner nervioso, empieza a hacer de manejo a las manos. Esta persona, el personal policial pide un móvil, cuando llega el móvil automáticamente este hombre se da la fuga, empieza a subir por los techos hasta tratar de llegar a su departamento. La calle Cazón y de las Artes es antes atrapado por esta personal policial que estaba en el lugar. En el momento de la prevención a este ciudadano se lo encuentra con 216 gramos de cocaína, 5.000 pesos y varios billetes de moneda estadounidense. En el lugar, en el departamento se deja una consigna policial, a esta persona lo lleva a la zona precario médico y queda prendido en la cruzaría de Pina Mar. Pide el allanamiento, el juzgado de turno que estaba Mercury da el allanamiento con el especializado en este tipo de estudios nacientes que es el ayudante de la Secretaría, el doctor Bernetti, Guillermo Bernetti. Y bueno, ayer a las 19, 20 horas, en Cazón al 900, que es Cazón y de las Artes, se ingresa al domicilio, el cual estaba vacío, pero en una de las habitaciones al lado de un placar se encuentran con cuatro varijas. Cuando empiezan a abrir se dan cuenta de la cantidad de estupefacientes que había todos envueltos en papel madera, que estaban envueltos, tenían ya el pesaje escrito con un fibrón, incluso en las partes externas de la valija tenía ya la cantidad de cuánto pesaba cada valija y en una de las valijas se encontró que había menos cantidad, como que ya estarían comercializándola por el partido de Pino Mar y otros lugares. ¿En total qué cantidad de drogas se secuestró? Mirá, de marihuana 80 kilos exactos y cocaína 1 kilo 175. ¿En plata de qué estamos hablando? ¿Es un importe grande? Sí, la verdad que yo desconocía hasta ayer que escuchaba al doctor Dornetti que hablaba de una suma de 5 o 6 millones de pesos de lo que había ahí, pero con el narco menudeo y la fragmentación de todo ese tipo de mercancía se podía llegar a una suma de 10 millones. ¿Qué se puede saber del hombre que está detenido? Una persona de 40 años, domiciliado acá en el partido de Pinamar, especialmente en Ostende, que hace 5 o 6 años que vino acá al partido de Pinamar, luego de estar en el Gran Buenos Aires, que también había un inconveniente por causas de drogas. O sea, con antecedentes. Con antecedentes y, bueno, ya viviendo acá en Pinamar y comercializando este tipo de estupefacientes. Se sabe también que esta persona alquiló el departamento en octubre y hasta el 15 de diciembre lo tenía con un contrato a su nombre, lo cual lo vincula más a la causa, ¿no? Lo usaba de acopio. No vivía ahí, solamente lo usaba de acopio para la mercancía. ¿Ustedes creen que esta cantidad de droga era para empezar a prepararse para el verano o es lo que, digamos, de alguna manera puede circular normalmente? Y por los comentarios que ayer le decía la gente especializada, seguramente, y por la parte, por la gran cantidad, no nos olvidemos que esto en Pinamar no había ocurrido de tanta cantidad de droga en un domicilio. La verdad que es algo, es un hecho histórico del golpe al narcotráfico. Lo que decían que, obviamente, con la gran cantidad de gente que puede llegar a venir en la temporada, era para la comercialización, no solo a Campinamar, sino a tomar el partido de la costa. ¡Gracias!